Muy bien, comenzamos. Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a hacer ya la clase. ¿Dónde está? Ahí está, Carlos va a entrar. Ahí está, ¿dónde está? Aquí está. Ok, creamos palíndromos, ¿ok? Vamos a hacer la clase de creamos palíndromos. Ahora me dirán, ¿qué son los palíndromos? Ahí vamos a ver hoy día qué son los palíndromos. Ok, los palíndromos ya vienen a ser las palabras o frases que se leen igual tanto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿ok? En nuestro idioma nos permite formar muchos palíndromos. Por ejemplo, tenemos somos o no somos, ¿ok? Si tú lo lees de izquierda a derecha, dice lo mismo, tanto de derecha como de izquierda. Así tú trates de voltear tu libro, igual lo vas a poder leer. Ok, igual cuando te dice Anita la balatina. Ok, si tú lo lees de izquierda a derecha, va a decir casi lo mismo. Ok, también te dice ahí la niña que está sentada cruzada de piernas, te dice el nombre palíndromo proviene de las raíces griegas palín, que es nuevo, y dromos, que es carrera. Ok, ahora que ya sabes que es un palíndromo, vamos a divertirnos creando alguno de ellos. No es una tarea tan sencilla, pero tampoco es difícil. Ahora, elige palabras bifrontes, o sea que tengan sentido cuando la leamos de izquierda a derecha y viceversa, aunque no sea la misma palabra. Tenemos la palabra raro, ya, que cuando lo lees, sale orar, tienes Adán, que cuando tú lo volteas de izquierda a derecha o derecha a izquierda, te sale la palabra nada, Roma, que viene a ser amor, Anita, que viene a ser Atina. Ok, dato importante, un bifronte es una palabra que al ser leída de derecha a izquierda o al revés, da como resultado otra palabra. O sea, vamos a hacer bifrontes el día de hoy. Vamos a buscar, dice, cinco palabras bifrontes. Ya, vamos a buscar cinco palabras bifrontes. Ten en cuenta los ejemplos anteriores. Ok, entonces vamos a copiar esta. Bueno, yo la tengo que copiar para poder desarrollarlo. Lo voy a copiar para poder desarrollarlo juntos. Ok, a ver un ratito. Vamos a, aquí, a ver, acá tengo cinco minutos, ni cinco minutos. Tengo que quitar esto de aquí. Acá vamos a crear esto, así. Creamos palíndromos, cerramos, así. Acá hay uno y aquí está el otro. Los palíndromos, ok. Vayan pensando a ver qué palabra puede ser ya que cuando, que cuando lo volteemos nos dé, nos dé una palabra nueva, ok. Ok, vamos pensando a ver, necesitamos muchas palabras el día de hoy para poder completar. Y por aquí lo tengo. Lo abrimos aquí así. Abro, profe. Ahora sí. A ver, ahora sí. Abre. A ver, vamos a ver un ratito y ya lo tengo por aquí. No, abro, abro. Abro. Si lo volteamos sería obra. Ah, muy bien. Ahí está, ahí hay una. Ok, ahora sí vamos, 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 vamos a la diapositiva. Ok, vamos a la diapositiva. No, pero no sería obra. Un ratito. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver. Busca cinco palabras, perdón, cinco pares de palabras bifrontes, me dice, bifrontes. Ok, me dice, a ver, vamos, vamos, vamos a, vamos a investigar el día de hoy, a ver. A ver, ayer dejó tarea. Ayer, ayer fue. Ah, claro. Sí. Claro, dije tarea. Sí, pero a mí no me aparece, a mí no me aparece para mandarle. Ah, sí. A ver, eso lo, eso lo soluciona ahora. Vamos a terminar con la clase de ahora y a la hora de cambio con geografía lo solucionamos, ¿ok? Ya, a ver, Milek, ¿qué palabra me dijiste? Abro. Abro, ¿así? Sí. Ok, abro, ya. ¿Cuál sería tu palabra nueva o bifonte? Ah, no, 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 no. 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 Profe, yo tengo una, yo tengo una. Ya, a ver, un ratito, voy a acomodar aquí, aquí acomodo. Ya, a ver, dime. Odio oído. Ya, a ver. Odio. Vamos a ver, odio. Aquí tenemos. Oído. Ok, muy bien, muy bien. Va uno. No, goma, mago. Goma. Goma, mago. Mago. Ok. Mago. Ya. Otro. Llama, maya. O sea, goma, mago no puede ser. A ver, odio, oído, goma, mago. No sería, profe. Claro. Goma, mago. Ah, no, porque has cambiado, claro. Claro. Hay que ver aquí. Raro, orar, roma, amor. Claro, tendría que leerlo al revés, ¿verdad? O sea que, a ver, si yo le pusiera goma, ahí debería de decir, amaj, amaj, ¿verdad? Así. Y no tiene sentido. Ok. Cami, dime. Llama, maya. A ver, llama, me dice. Llama. Llama, ¿qué? Maya. Maya. Ah, claro. Ahora sí. Ahora sí. Llama, maya. No, sí, ahora sí. O no. Amaya. No le dije mal, profesor. Am. No, profe, no puede ser. Amya. No, a ver. Yo se le dije llama, maya. Amya. Vamos a buscar otro, ¿ya? Vamos a buscar otro. Ok, vamos a buscar otro. Ah, yo sé. Yo sé cuál. Yo sé cuál. Si yo le pongo Omar. ¿Cómo sería? Ramo. Ramo. Ok, Ramo. Ahí tenemos dos. Yo lo estoy diciendo. Ok. No, profesor. No hay que hablar aquí. Y lo que. Profesor, Satan, Natas. Satan. ¿Con tilde? Con tilde. No, no, no creo. ¿Cómo así? Profe, profe. ¿Ah, sí? Yo. Animal. Natas. Satan, Natas. Profesor, yo. Natas. ¿Pero qué es? Un ratito, un ratito. Ya, pero Natas. ¿Qué es Natas? No sé. No, pues. Es que tiene que existir la palabra. Ya. Profesor, yo. A ver, Milet. El lámina. 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 Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Ya, ¿cuál vendría a ser? Ah, animal. 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 Ok. Faltan dos. Amor, Roma. Ya, pero ese ya lo tengo. Ya lo tengo allá. ¿O no? No, ya está en ejemplo. No vale. Otro. No sé, profe. Dime. Casa, azad. Casa, azad. 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 No sé. Sí, azad. ¿Y qué es azad? Un hombre. Ah, no vale. No seas vivo. Otro. A ver. Piense, piense. Amar. Rama. Amar, ya. Rama. Rama. Ahí está. Rama. Uy, se me bajó un ratito. Rama. ¿Quién quiere entrar? Ah, Fabricio. Ok. Ya, nos falta uno, dos, tres. Falta uno. Nos falta uno. Bueno, ¿y si le pongo ojo? Sería lo mismo ojo. Sería lo mismo ojo, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ajo, 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 ajo. Ajo, 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 ajo. Hoja, 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 hoja. Hoja, sería. Pero esa hoja es sin H. Sí. No podría ser. Otro. Pero están buenos los ejemplos. Están buenos. Vamos, vamos. 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 Vamos, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Sala. 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 Alta. Alta sería. Sala. Ah, Sala. Sala. Ok. Sala. Sala. Alas. Alas sería. Sala. Sala. Alas. Ala. Ala nomás porque le hemos puesto sal. Ah, no, sí, está bien. Alas. Ok. Tenemos los cinco. Vamos a achicarlo un poco porque está muy grande. Ok. Achicarlo un poco porque está muy grande. Ahí está. Profe, también podría ser frase fresca. ¿Qué, qué? Ah, claro. Frase. Frase. Ya está, profe. Yo lo he... Ok. Con las palabras que encontraste anteriormente, crea tus propios palíndromos. ¿Cómo se muestra en el ejemplo? A ver. En el ejemplo. Ah, qué raro. Raro es ese. Qué raro es ese orar. Raro es ese orar. Ah, ya. Alguna palabra. Vamos a... Recuerda que para formar palíndroma se necesita de mucha paciencia e imaginación. O sea que tenemos que buscar una palabra que se lea tanto de derecha a izquierda, izquierda a derecha. ¿Ok? Lámina. Ok. Lámina me dice. A ver. Lámina. Vamos a poner el cuadro aquí. Lámina. Lámina. Pero, claro. Pero ahí faltaría algo a esa lámina. Faltaría algo a esa lámina. Ok. Yo te voy a ayudar con el primero. Mi, profesor. Ani. Mal. Y si le ponemos esto. A Mercedes S de crema. Crema de S a Mercedes. Mercedes A. No. Mercedes S de crema. Ok. Podríamos ponerle S. Entonces, ratón. Notar. Ratón. Notar. Sí, también podría ser. Pero acuérdate que tiene que ser como oración, no como palabra. Ok. Vamos a cambiarle a este y le vamos a poner aquí. A mi loca Colima. Colima loca mía. A mi. A mi. A mi loca Colima. Ok. Ahora, lo que ha hecho aquí es solamente cambiarlo, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Entonces. A mi loca Colima. Y yo no. Yo le voy a poner. Profesor, una pregunta. ¿Qué ponemos? A Mercedes. A Mercedes o a mi loca Colima. Colima. Profe, ¿también puede ser Adán Sebaña? Adán Sebaña. A ver, vamos a colocarlo, ¿ya? A ver, a ver, vamos a colocarlo. Adán Sebaña. A ver, vamos a ver ya. Adán Sebaña, ¿no? A ver. Adán. Adán Sebaña. Ok. Ahí vamos a ponerle Adán Sebaña. Y en el cuadro de abajo. Diría. Baña. Baña. Se. Adán. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Duda? Profesor, usted dijo la próxima semana. Profesor, ¿va a haber cobregado? Tiago, estamos haciendo el libro, hijo. Si estamos haciendo el libro. Ok. Listo. Bien. Ok. Tenemos. Mira, y justo Tiago me pregunta si hay tarea. Abajo que dice, completa el trabajo en tu cuaderno. Ok. Todavía. Vamos a ver qué más trabajo. Ok. No. Sí. A ver. Vamos a colocarle. Ah, fácil. Hay otro. Mira, por acá. Si yo le coloco. Yo soy. Y el otro vendría a ser. Ratón. Feo, feo, ratón. Soy. Soy yo. Soy yo. Ok. Profe, ella es bonita. A ver. Ella es bonita. Vamos a colocar. Un rato. Dime, Ciclen. Ah, un ratito. Ciclen, ya. Ella. Es. Bonita. Ok. Claro, también. Ahí ya salió. Miren. Ya salió ahí. Bonita. Voy a hacer. Bonita es ella. Ok. Dime, Ciclen. Dime, Ciclen. O creo que sí. No. Dime, Ciclen. Dime, dime. No se te escuchó. Bueno, no te escuché. Ratón. También se haría. Claro. Ok. Ok. A ver, un ratito. Nada diapositiva aquí. Vamos a ver qué más hay. La forma. Seguimos. Profe. Profe. Oh. Completo el trabajo en tu casa. No era lo que hemos hecho. Completo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Por favor. Por favor. Ok, ok. Sí. Ok. Entonces. Vamos, vamos. Más fácil. Una tarea de, de, bifontes es más fácil que una tarea de, de palíndromos, ¿verdad? Pero acuérdate que solamente en los bifontes tienes que encontrar palabras, ¿qué cambiándole? Ok, ¿qué cambiándole? ¿Cuántas palabras bifontes? Profe, profe. Claro, un ratito. Bueno, si yo te digo laicos, como ejemplo, ¿cómo vendría a ser en bifontes? Laicos. ¿Qué es? ¿Oila? No. ¿Oiga? No. ¿Qué dijo, profe? Laicos. Social, mi bien. Social, social. Ok, social. Y si yo te pongo atrás. Sarta. Sarta, sarta. Sarta. Si yo te digo Eva. A ver, ya ves, esa tarea te voy a dejar mejor, ¿ya? Hacer 10 bifontes. Ok, lo voy a colocar. 5. No, 5. 5 muy poquito, pues. 5 muy poquito. 7. 12, 7, profe, 7. 12, 7, profe, 7. Ya quedamos en 7, entonces. Ya, ok, gracias, profe. 10, 10, 10. A Diego, déjale 10, a Diego, déjale 10. Ya, a ver. A Diego, déjale 100. 100. 100. 100. Realiza 7 ejercicios de palabras, palabras, de palabras bifontes. No, 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 tengo que te conocer, sabía que sí. No, 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 no. Ya lo acabo, lo acabo de ver. A ver, Tiago, a ver, silencio, silencio. Silencio. Tiago, una vez más te saco de la sala, ¿ya? Ok. Eran palabras bifontes. Bifontes. Realiza siete palabras Difuentes Lo guardamos Ya Vamos a Guardarlo aquí Ok Y me dice por ahí Que tengo que solucionar Lo de Lo de La plataforma Dice que no se puede subir la tarea Voy a guardar esto Ya Creamos palindromos A ver vamos a ver ya Vamos a solucionar ahorita Creamos Palindromos La tarea de ayer me dicen No Ayer tocó Ah es comunicación también A ver vamos a ver ya Retrocedo 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 Ir a la de académica Comunicación A ver Dame cinco minutos A ver Comunicación De cuarto Ok ¿Pero qué tarea Dejó ayer? Eh Esa es segunda clase ¿Verdad? Mayo No Abril No Pero ayer 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 ¿Ayer qué hicimos? Espérate 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 Ayer hicimos Descripción de un lugar ¿Verdad? Ajá Claro Hemos La tarea era La polina cuarenta y nueve Exactamente Ah yo no la subí Ah Ah Me equivoqué Ahorita lo subo ¿Ya? No No profe Yo no lo hice Ah no ¿Cómo que no lo has hecho Si lo hemos hecho juntos? Yo sí lo hice Profesor La cuarentena Si lo hice La tarea Desayuno Ok Profe Yo sí lo hice Ya También teníamos que dibujar O pegar Este un imán De lo que habíamos descrito Ok No Yo no lo hice Ah Ya ves Yo sí lo hice Profe Ese era Describimos un lugar Describimos Un lugar Describimos Un lugar Ok Ahorita estoy haciendo Para que puedan subir Yo ya lo hice Yo ya lo hice Y entonces ¿Dónde lo he subido yo? Seguramente En otro curso Debería Debe de ser Debe de ser ¿No? Segundo trimestre Descubrimos un lugar Acá está Profe Subir Ya lo estoy subiendo Describimos un lugar ¿Era no? Profe Sí Describimos un lugar ¿Existe Libón? ¿Quién? Libón Libón Limón Libón 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 dice Libón Suena como Limón Pero Libón Libón Sí Porque de móvil Sale Libón Ya ¿Existe? Búscalo No Yo creo que no Yo creo que no Ah ya cargó felizmente Que demora un montón Para cargar Sí profesor A veces De la MIS De matemática También Sí Bueno Sale Sí Por Sí Pero Sí Sigue cargando Yo quise ver La tarea Y Me salía Un No Ah El mío también Se desmoraba En cargar Profe Su curso De comunicación Ya Y pasa como Cinco minutos A mí A mí me salió Como cinco minutos Y no Habría Sí Creo que Hay Que ha habido Un error Elemento Del escritorio Un ratito Yo también Sí Acá está Ya ves Ok Acá está Acá está Dice Tarea Tarea No lo había subido Ok Ya lo acabo de subir Ok Cargue Ok A ver Hoy día estamos Veinte Tienen Hasta el Veintiuno Ok Ok Comificación Ok De acá Ok Guardar cambios Ya lo acabo de subir ¿Ya? Ya Ahora vamos a subir La clase de hoy día Dime Ya lo puedes visualizar Me supongo A la que si te demora un montón Ok Bien muchachos Entonces Vamos a Mientras que yo sigo subiendo Voy a dejar de compartir Ya Voy a Voy a subir el último tema de hoy Ya Y volvemos a entrar para Geografía Dame Treinta y siete Treinta y siete Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y nueve En cuarenta y dos Entramos ¿Ya? Ya En cuarenta y dos Profe Dime ¿Entramos A la cinco O entramos No, no Cuarenta y dos En cuarenta y dos Cuarenta y dos Exacto Cuatro y cuarenta y dos Ok Ok